www.achiras.net.es, el portal de Girón. Se va a dar paso a la posesión en toma de juramento a la flamante directiva cantonal Creo Girón. Presidente, el licenciado Mario Osvaldo Albiar. Vicepresidente, señora Nancy Anguichaca. Secretaria, señora Diana Pauta. Primer vocal, Giovanni Arce. Segunda vocal, doctora Gabriela Ordóñez. La parroquia Asunción. Ingeniero Miguel Burriates. Señora María Loja, vicepresidenta. El ingeniero Israele Matuste, secretario. El señor Eduardo de Ibarra, Iberto Cana. Ingeniera Guillermina Tigre, segunda vocal. ¿Juran ustedes de respetar los principios del movimiento político creo que la ley es la Constitución de la República en Ecuador? Sí, juramos. Si así lo hacen, que la patria, y creo los premios, caso contrario, os demanden. La oportunidad que me da de servir a mi pueblo. Ya serví en la calidad de jefe político 14, 16 meses superior. Como decía Pedro Mujica, si tú naces, te envejeces, tus huesos se quiebran y tus músculos no responden. Y miras hacia atrás y qué ves, el legado que has dejado. Vive tu experiencia a lo máximo. Y así nosotros, como familia creo, tenemos que vivir. Hacer el cambio que nuestro Cantón Girón tanto necesita. Tengo la oportunidad, tenemos la oportunidad, el dúo dinámico, con Friere a la cabeza. Y con nuestro gran equipo de trabajo, con nuestros locales, con nuestra vicepresidenta, vamos a llegar. Pero necesitamos el apoyo de todos ustedes, todos y cada uno de ustedes. Y pienso que es el primero y el último partido en el que voy a estar. La verdad, no quiero ser camisetero. Y acepté creo porque coinciden sus lineamientos, coinciden sus pensamientos y su política. Sí, creando oportunidades es el lema y el significado de creo. Y eso queremos para Girón, eso queremos para la juventud, para la gente. Como que Dios me dijo, ¿qué te pasa? Tienes que hacer algo, tienes que también no solo criticar y tratar de colaborar y aportar para Girón. Girón que me ha dado todo. Dicen que no es mentira, pero yo le siento como viva a Girón. Y viva Girón, me quiero a Girón.